Creo que no ha habido inversión como la que hoy tenemos en Torreón desde hace más de 20 años. Ni hemos avanzado de manera tan vertiginosa como se ha hecho en esta administración. A mi tercer informe puedo destacar casi 4 mil 500 millones de pesos en inversión en tres años, contaditos. En pura infraestructura. De este informe destacaríamos la conclusión de la línea verde, la conclusión cultural de la jabonera, que esto implica ya dentro de ese complejo sellar la prevención en todo el poniente de la ciudad. Y destacaría sin lugar a dudas el paseo Morelos y el teleférico, que no se entrega antes de mi informe, pero que será entregado en el mes de diciembre. La histórica presencia del proyecto del Metrobús, añejo para Torreón, hasta cierto punto utópico, y que hoy empieza a cobrar fuerza y forma, son obras que jamás nos hubiéramos imaginado dentro del desarrollo económico y del despunte que requería el municipio, tenerlas en tan corto plazo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.